A E A U Nosotros no estamos exigiendo nada que no sea nuestro Es el subsidio al diésel el cual ya lo ganamos Porque los buses de nosotros si trabajan De una manera ilícita diciendo que no somos parte Y exigimos que nos paguen Si quieren que dejemos de manifestar Lo ilícito, lavado de dinero Justo y correcto Gracias por ver el video Gracias por ver el video